Hola, hola, muy buenos días, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida, señor y señora desde Piedras Negras, Coahuila por Super Channel 12, oiga, arrancamos esta semana muy vitaminados, ándele, no, que no toma vitaminas, ahora sí, ¿verdad?, a correrle, ¿dónde están las vitaminas?, pero bueno, vamos a arrancar con el santoral del día de hoy, hoy es día de San Francisco de Sales, el santo patrono de los periodistas, así que, pues, desde aquí les mandamos un abrazo a todos los panchitos y las panchitas, y también es día de San Feliciano, San Chano, bueno, pues yo creo que hay muchas personas que están celebrando algún motivo para brindar por la vida. Oigan, la frase del día de hoy, ahora sí, parece toda una declaración, pero está muy hermosa esta frase, nacemos para ser felices, no perfectos, y estamos aquí para ser nosotros mismos, y no los que los demás quieren que seamos, ándenle, así que apréndasela y hágale tres planas para que no se le olvide. Y, pues, vamos a platicar de un tema muy importante, acuérdense que ahorita con la pandemia y la historia, todo esto, el jalón emocional que nos ha dado la pandemia, como que el yo ha quedado un poco débil, lleno de temor, de rabia, de tristeza, pero pues vamos a hablar sobre mi yo valiente, con el doctor Ismael Ira López, un ratito más estará aquí con nosotros, y pues vamos a desmenuzar este tema. A mí me encanta hacer esos análisis, porque incluso ustedes que nos escuchan y que nos ven, pues dirán, ah, esa parte no la había entendido, y ahora ya la tengo más clara. Hoy es el Día Internacional de la Educación, así que gracias a todas las personas que se han dedicado, han dedicado toda su vida a la educación, a la investigación, y sobre todo, a hacer nuevos métodos para que los chamacos aprendan más, y sobre todo gracias a los profes que se mantienen ahí, al pie del cañón. Así que, quédense con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Pues ya estamos aquí, oiga, qué bueno es estar aquí un lunes, sobre todo, ay, pues cuando uno descansa, ¿verdad? Porque qué bárbaro, como hay trabajo, hay trabajo, hay trabajo. Bueno, si pudiéramos trabajar turnos de tercera, aquí nos tendría de tercera, nomás que, pues bueno, hasta ahorita, pues ya no podemos, ya no podemos, tenemos que hacer algo para vivir, para descansar, para vitaminarnos. Gracias a los doctores que están ahí muy al pendiente, ¿verdad?, con los medicamentos en las farmacias, ah, qué bonito, qué bonito te atienden, y hasta algunos te regalan una botellita de agua para que se tomen sus medicinas. ¿Cómo irá la persona, verdad?, pues casi en calidad de bulto lo llevan a los hospitales. Pero bueno, desde aquí les mandamos un saludo fuerte, fuerte, a toda la gente que están ahí, los camilleros, los choferes de las ambulancias, también los taxistas, ¿verdad?, que llegan en calidad también de ambulancia. Les mandamos un abrazo fuerte, es un gremio muy grande, hay mucha gente que nos escucha, entre carrera y carrera, vamos a oír al Profe Pedro, pues aquí estamos. También a los chicos vendedores que están ahí, o ¿cómo les llaman?, a los despachadores de gasolina, y a las chicas también, a las señoras y los señores, un abrazo. De repente llegamos ahí, ¡ay, usted es el Profe Pedro! Sí, sí, soy yo. Bueno, pues un abrazo desde aquí. Oigan, es que es mucha gente, es que hay una gente, unos panaderos, las señoras que están paloteando las tortillas, que dicen que nos escuchan de muy temprano ahí, están escuchando la radio a Héctor Sergio. Y pues bueno, a todas las personas que mueven al pueblo, se levantan, trabajan, a pesar de como estén emocionalmente, hay algunas que andan medias malitas, así que ya no saben si van o vienen, pero pues algo se toman, algún tecito, yo no sé qué le metan a esas hierbas, pero bueno, con unas hierbas que levantan muertos, y vámonos a trabajar, limpies el moco, la lágrima, respire profundo, bendígase y vamos a la calle, ándele. Así es como se mueve el planeta. Pero pues hay gente que está todavía ahí, tiene tres meses o años o días, estar viendo el techo, estar viendo la misma telaraña. No, 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 señora, esa telaraña ya la trae usted en la mente. Hay que empezar a cambiar. Si usted quiere empezar a cambiar por dentro, estoy aburrida, estoy cansada o estoy fastidiado, estoy muy solo, agarre un palo, agarre algo y empiece a quitar todo el murero que usted esté viendo ahí arriba. Ahora, sí, mate, todas las cosas que no deben de estar ahí. Cámbiese de lugar, cambie la cama, muévale, que le entre la luz por otro lado. Sí, las cobijas, sáquelas a orear, por lo menos si no va a haber agua. Digo, si no va a lavar usted, ponemos que se oreen, usted también salga a seorearse. Sí, yo sé, va a decir, ay, profe, ¿por qué está diciendo eso? Pues porque eso también nos hace sanar, ¿sí? Hay que salir. Yo creo que eso es muy bueno. Y pues todas las recomendaciones, ya saben, es para que le pongan pimienta a la vida, porque la vida se nos está yendo, pero no entendemos, ¿sí? La vida es una serie de instantes. Y, pues retomando que hoy es el Día Internacional de la Educación, le voy a preguntar, ¿usted es una persona educada? ¿O es una persona maleducada? Porque, ¡ay, qué bárbaros! Me he encontrado cada persona por ahí, cada ser que, bueno, como decía una maestra, Federal Turro Mespertino de Musquis, hay algunos que no rebuznan, nomás porque Dios es grande. Pero, bueno, ser una persona educada no es tan difícil, ¿sí? Simplemente saber respetar, ¿sí? Acuérdese de Benito Juárez, que fue lo que nos dijo y nos lo redijo, ¿sí? Saber respetar, saber sonreír, sea amable, sea sonriente, y sobre todo si usted es un servidor público, sonría, por favor, porque ahí ponen unas caras que no sé si me van a agredir o van a hacer otra cosa. E incluso son personas que saben sonreír en los peores momentos. Saber saludar de forma correcta, salude, así como los pueblos. Yo no sé de dónde sea usted, pero de los pueblitos chiquitos, aquí en México, usted camina por las calles, por los callejones, y toda la gente se saluda. Y dices, ¿tú lo conoces? No, yo no conozco a nadie, pero todos te saludan. Esa, esa es la buena educación. Y saber controlar sus palabras, ¿sí? O sea, no se aprende nomás soltando la lengua, sino también escuchando. Yo creo que lo importante es controlar las palabras y evitar herir a las demás personas. Hay personas que son, que hablan como, bueno, como unas personas que no están educadas. Ahora, ¿qué otra característica tiene? Es que ya se nos olvidó que es una persona bien educada, porque a veces ahorita con la pandemia como que nos sale el cobre, ¿verdad? Se nos está saliendo. Use siempre las palabras mágicas, lo que los niños en preescolar aprendieron. Buenos días, gracias, con permiso. Por favor, no sé, ¿qué se le ofrece? Con permiso. Devuelva los detalles. Si le regalaron una canastita, un platito con unos higos o unas manzanas, no regrese el plato vacío, señora. Sea bien educada. En los ranchos así nos enseñan. Que cuando va de regreso la canastita, pues póngale un plátano, unas galletas, algo. O sea, que no es trueque, es agradecimiento. Y también aprenda a sonreír cuando va a abrir una puerta, no que parece que va a secuestrar a alguien cuando le abre la puerta. Escuche con atención, apague o separe de usted el celular cuando está hablando por educación. Sobre todo aquellos servidores públicos que están en ventanilla, que están con la computadora, están con el celular y parece que nos ignoran. Pero bueno, al rato voy a ir a las ventanillas, ¿eh? Y también las de Nava, porque tenemos que pagar predial también por allá. Y también, otra también, pregunta a una persona bien educada cómo te ayuda en tu día y genera alegría para todos, no es nada más la alegría para ella. Y bueno, pues el doctor Ismael Lira ya está aquí y nos va a venir a hablar de qué es el yo valiente. Sí, esto especialmente para los cobardes. No, no para todos, va a decir, ay, profe, ¿por qué nos habla así? Bueno, para el que se anda cobardando ahorita, el que tiene miedo de ir a pedir trabajo, ahí te mando un saludo. Para la gente que hay miedo de que, ay, si voy y si me corren, y si no tengo el perfil, pues póngase a estudiar. Por eso hay muchas escuelas aquí en Piedras Negras que muchas están quedando solas. Gracias, vayas a estudiar y felicito a los chavos y a las chavas que se están yendo a capacitar en oficios, en panadería, en costura, en belleza, bueno, en tantos oficios que hay aquí en Piedras Negras. Y gracias también a los abuelos que volvieron otra vez a agarrar palas a don de albañil y se llevarán a sus chalanes. Todas las medias cucharas que trae el albañil son sus nietos. Ándele, ese es el buen maestro. El albañil que sabe cómo hacer la mezcla y cómo sentar bloque porque hay unos que se les empinan las paredes ahí porque no saben ni cómo batir la mezcla. Pero bueno, tener un abuelo que es el maestro y los nietos, los chalanes y las medias cucharas, pues yo creo que eso es suficiente para aprender y ser una persona de bien y que sea valiente. Ok, pues con esas palabras nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Conéctate con el debate de la reforma eléctrica. ¿Es necesaria una reforma eléctrica? ¿Energías renovables o no renovables? ¿Bajará o subirá mi recibo de luz? ¿Quién paga más por la energía eléctrica en nuestro país? Para conocer las respuestas a estas y otras preguntas, entérate, infórmate y participa en los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica del 17 de enero al 15 de febrero. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. El mar es el comienzo de tu camino. Estudia en la Universidad Naval una carrera profesional o técnico profesional y desarrolla tus habilidades en el mar, en el aire y en la tierra. Cuando egreses, estarás listo para unirte a la Armada de México y servir a tu país con honor, deber, lealtad y patriotismo. Conquista tu futuro. Conquístate a ti mismo. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Secretaría de Marina. Gobierno de México. ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE, actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. INE nos une. Un auto, una motocicleta o una pantalla de 55 pulgadas pueden ser tuyos si eres cumplido. Sorteo predial. Ganas porque pagas 2022. Paga de enero a marzo y participa para ganar uno de estos tres fabulosos premios. Recuerda que por primera vez la cobertura del seguro de vivienda contra desastres es hasta por 100 mil pesos. Y en enero obtienes el 15% de descuento en tu predial. Piedras Negras Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González Asociados. Oigan, qué importante es hablar desde aquí, desde Abrazando la Vida, lo que es la fortaleza, lo que es la valentía, lo que es el honor, lo que son los valores, ¿verdad? Y ahorita vamos a desmenuzarlos porque pues ya no sabemos ni dónde quedaron los valores con tanta crisis, con tanto problema y pues que si la cuesta de enero. Y bueno, ya no sabemos si vamos por arriba, vamos por abajo, ni en qué cabañuela vamos. Pero bueno, lo importante aquí es hacer una reflexión y le damos la bienvenida al doctor Ismael Lira. Bienvenido, Doc. Qué bueno que estás aquí. Muy buen día. Ya sabes, arrancas tú siempre la semana y pues ahora vamos a desmenuzar este concepto, ¿no? De el yo valiente. Claro que sí. Buenos días a todos allá en casa. Espero que estén pues abrigaditos ahí todavía. Si son de los que se quedan en casa, si son de los que tienen que salir a casa, pues ni modo. Nada más bien abrigaditos también con su buena chaqueta y pues ni modo. Hay que trabajar, no hay de otra. Y pues como siempre, profe, muy contento de estar aquí con usted cada lunes. Y por supuesto, vamos a ver de qué se trata el millón valiente. Eso, qué interesante. Oiga, es que de repente no nos queda otra opción más que sacar fuerzas. Sacar la valentía. Sí, sí. No hay otra. O sea, si ya estás en el ruedo y rodeado de toros. Sí, sí, sí. No te queda de otra más que... Tira para adelante, como dicen los gitano. Tira para adelante. Ver hacia dónde vas a correr y con qué intensidad vas a correr o si vas a pelear o si vas a golpear o qué vas a hacer. Claro, claro, claro. Así es. Fíjese que es bien importante, profe, recordar esta ley universal que dice que como es arriba, es abajo. Como es afuera, es adentro. Sí. Y recordar que la valentía es un valor o es una cualidad o es eso que tenemos que sacar cuando no nos queda de otra. Claro. Y que se encuentra localizada en el riñón. Ándale. Oye, si habrá gente que ni sabe que la tiene hasta que le llega el toro por enfrente, ¿no? Sí. Y la paré por atrás, ¿ahora qué hago? Ni modo. Es que es bien recíproco. Saca el toro que lleva adentro. Es bien recíproco esto que sentimos cuando usted escuche a alguien decir, no, es que yo no puedo tomar decisiones. No, es que a mí me da mucho miedo eso, profe. No, no, que van a pensar. No, yo no puedo hacerlo. Ahí ya no hay tiempo de pensar. Significa que hay una debilidad energética. En China le llaman el chi renal. El chi renal. ¿Y puede pasar por tantas cosas esta debilidad del chi renal? Imagínese. El riñón es el bombero de nuestro cuerpo. Ándale. O sea, cuando hay un dolor, una inflamación, una agresión, llámese como se llame. Si usted dice, ay, es que me pegué en el codo, ay, es que me pegué en la rodilla, es que me dolió el estómago, es que el que tiene que salir a defender esa inflamación, ese dolor, es el riñón. Fíjate, y es la descarga, ¿no?, que sientes de, ¿qué son las suprarrenales? Sí. Porque ahí se siente el baño, el chasquido. Ahí está el pistón, diría el mecánico. Ese es el pistón, ¿verdad? El pistonazo. Pero imagínese que, pues, ese órgano funciona solamente si yo le doy la cantidad de agua suficiente. Ah, ándale. O sea, aunque usted le acelere si no hay gasolina, la va a ahogar. No va a funcionar. Entonces, la valentía está muy asociada o arraigada en el riñón. Claro, sí, totalmente. Ándale. Y si no toma agua suficiente, no va a poder enfrentar las cosas, no va a poder tomar decisiones. Eso, ni para qué clochear. Muy bien. Imagínese qué importante. Y a partir de ahí, pues, se comienza a generar una serie de procesos, de cadenas, donde usted dice, pues, si el riñón es el órgano que controla al corazón. Entonces, imagínese cuántos síntomas o cuántos signos nos podría dar una deficiencia cardíaca o una alteración cardíaca. Desde que sube la presión, baja la presión, temperatura corporal, esas temperaturas que dan precisamente en estos momentos, de repente dice la gente, ay, no sé por qué me siento tan caliente, traigo temperatura y ya están pensando que es el COVID. Sí, 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 sí. Viene el miedo. Sí. Y fíjese cómo tiene que ver estrechamente con el que no tengas agua suficiente en tu cuerpo. Ok. Te iba a hacer otra pregunta, Doc. ¿Cómo entender? Porque habrá gente que a lo mejor se quedó con la misma idea que yo traía. Valentía hay que separarla de agresión. Porque piensan que el valiente es como el valiente de la lotería. El borracho que trae el machete, la daga o el sacatripas, no sé cómo se llama. La daga esa. O sea, el valiente. O sea, ¿voy a ser valiente si no me pongo así? Claro, es una línea muy delgada la que separa la valentía de ser agresivo. Ok. Es como la línea que separa a los buenos padres de los malos padres. Así es. O sea, que no sabes en qué momento se puede esa línea cruzar y cuando tú creías que estabas actuando bien desde la bondad, estabas cometiendo un completo error provocando daño. Ok. Oye, nos deben de estar viendo, yo creo que de otros países, porque está aquí Claudia Cervantes y Sandro de América. Ándale, Argentina. ¿De dónde era el hombre? Muy bien, sí. Y bueno, le hemos dejado un saludo a toda la gente que nos ve. Muchas gracias. Y bueno, con estas palabras y estos saludos, gracias a Claudia y a Sandro, nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. Llegó la hora de volver a la escuela. Vamos juntos al regreso a clases presenciales. Por tu salud y la de todos, recuerda siempre estos puntos importantes. Siempre utiliza cubrebocas. Evita que sea de tela. Lávate las manos con frecuencia y con abundante jabón. Aplícate gel desinfectante. Guarda la sana distancia. Para un regreso a clases con salud. Vamos juntos a la escuela. Porque Piedras Negras. Vamos todos. Presidencia Municipal de Piedras Negras. República. Restaurante Bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño. Número 500. Colonia Suterne. En Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones. 878-115-29-14. Ven y vive una experiencia república. En 1, 2, 3, vamos a proteger. El medidor del frío, todos lo vamos a hacer. En 1, 2, 3, vamos a proteger. El medidor del frío, todos lo vamos a hacer. Paso 1. Envuelve el medidor y las tuberías con periódico. Paso 2. Cúbrelos. Con bolsas de plástico. Paso 3. Sujeta el forro bien. Con cinta adhesiva una cuerda también. En 1, 2, 3, vamos a proteger. El medidor del frío, todos lo vamos a hacer. Cuídalo. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida para las personas que están llegando y que digan, ay, vamos a encender la tele, a ver de qué están hablando. O algunos que están llegando a la oficina también y que están encendiendo ahí su Facebook, su computadora. Pues estamos aquí con el doctor Ismael Lira López en Abrazando la Vida. Desde Piedras de Gras, Coahuila, no se vayan a confundir. ¿Sí? Y estamos hablando del yo, mi yo valiente. Mi yo valiente. Qué bonito, ¿verdad? Es que... Eso es un compromiso. Por supuesto. Mire. Ay, Dios mío. Vivir con valentía es reconocer el papel que juega el miedo en tu vida. Muy bien. Es que no tenemos que luchar contra el miedo. No tenemos que verlo como un enemigo, no tenemos que verlo como algo aterrador, como mi enemigo. Es como el dolor. Sí. Ay, de verdad que qué cabezones somos, profe. Ven. Cuando nos pasan las cosas desagradables y las tomamos como pretexto para sufrir. Ok. O sea que un hombre valiente no necesariamente tiene que ser un superhombre. O una mujer. Claro que no. Una supermujer. Una señora, un ama de casa. Una persona común y corriente como usted y como yo. Así es. Entonces sí podemos. Sí. Ay, de verdad que cuando no hay otra opción más que ser valientes, mire, hay experiencias de niños que mantienen a su familia porque el papá no está, porque la mamá está enferma, porque tienen hermanitos pequeños y no les queda otra opción. ¿Usted cree que ellos no tienen miedo de salir a la calle y quizá de abordar a alguien y pedirle algo de comer o decirle que si le permite ayudar en algo de la casa porque hay que llevar algo a la familia? Sí. Claro que tienen miedo. Fíjate, hay algo que estoy descubriendo yo ahora que estoy más cerca de vidas de adolescentes. Pues hay adolescentes que a veces van aburridos, cansados, fastidiados, enojados, no quieren hablar con nadie. Pero cuando empiezan a abrir su corazón, se das cuenta que descubres que hay muchos valores dentro de esos niños. Nada más que hay que poner atención también. También son chamacos y chamacas que han estado dos años encerrados en casa y que se han perdido algunas situaciones que nosotros las pasamos muy padres. Por ejemplo, en secundaria, todas las quinceañeras. Estos niños se han perdido dos años de quinceañeras. ¿Cómo fregados no van a estar enojados? Estos niños son tristes, cansados, pero ya están recuperando, ya se van recuperando porque al rato van a andar bailando hip hop. Sí, no, y estos años de pandemia, profe, han sido tan crueles, tan fatales para esta generación de cristal. Los vamos a hacer valientes. Entonces, el cristal, bien pulido, bien pulido, a lo mejor descubrimos que es un diamante. Claro. A que denle, chiquitos, les vamos a sacar los diamantes que llevan dentro. Y no importa que el cristal se quiebre, corta. Ándale. Ay, que no, oiga, el chapis, hay uno chiquito. Entonces, imagínense, pudiéramos decir, ay, sí, es que, ¿por qué les digo la generación de cristal? ¿Sabe por qué? Porque nosotros todavía fuimos de la generación, profe. Sí, bueno, yo no sé qué generación. Soy del medievo. Que obedecimos a nuestros padres. Ah, claro. Uh, sí, no, mira, zaz, la cabeza de la vuelta, un bofetadón ahí, o un cinturonazo. Pero hoy la generación actual obedeció a sus padres y obedece a sus hijos. Aparte, sí, van asustaditas las mamás ahí también a terapia. Sí. Entonces, cuando se ubica a las personas en algo que hemos creído que así funcionaba, en algo que creíamos que así era la vida, podemos rompernos. Claro. Podemos quebrarnos. Pero aún así, un girón de tela rota puede sujetar muy bien las muñecas de alguien. Lo que siga. Y yo creo que es bien importante también, por ejemplo, la gente que nos esté escuchando y que digan, híjole, he sido un cobarde. Ah, pues qué bueno, por lo menos ya sabe lo que es. Hay otros que se creen todo y no son nada. Pero ustedes, he cometido actos de cobardía, he abandonado, he dejado, he olvidado, me he quitado de mis responsabilidades, pero ahora me doy cuenta que tengo que volver a asumir mi responsabilidad. Ese también es un acto de valentía. A mí me da tanto gusto cuando la gente, pues, le vuelve, vuelve a donde deben de estar. Claro. Darte cuenta qué papel desempeña ese miedo en tu vida. ¿A qué te va a empujar a hacer? Y dentro de ti sabes muy bien qué área es la que ese miedo está reforzando en tu vida. Por ejemplo, sería muy fácil decir que alguien que se suicida es valiente. Porque no cualquiera lo va a hacer. Ni pensarlo. Claro que no. Pero, ¿cuál es el efecto que provoca ese acto? O sea, el efecto que provoca a todos los demás nos hace ver que pudo haber sido todo menos valentía. Claro. Fue confusión, fue angustia, fue tristeza, frustración. Fue muchas cosas juntas que la persona no pudo controlar en ese momento. Oye, Doc, entonces una persona valiente puede sentir miedo. Claro. Óigalo. Por supuesto que va a sentir miedo. Porque hay gente, yo conozco unas mamás que hay cosas en la calle o anda alguien arriba del techo de la casa, le tiemblan las rodillas, las piernas, todo le está temblando, pero le dice a los niños, no, 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 nadie tenga miedo. Aquí está su madre, temblando, pero está su madre, ¿verdad? Con algo en la mano. Si no es el mulcajete o algo en la mano. Y pobre el que entre. Esa es la diferencia. No voy a entrar, pero sin cabezas. Esa es la diferencia. La diferencia, dicen por ahí. También con eso de la diversidad. Es que entre tantos idiomas que domina uno, ya no saben ni dónde van los acentos. Por andar estudiando por el pechado. Ya sé, profe. La diferencia entre valentía y agresividad es que el que es valiente no se va a amedrentar y no se va a paralizar. O sea, no se mueve. El que es valiente ahí está, al pie del cabrón. El que es valiente ahí está firme. Y está a lo mejor cagadito de miedo, pero aquí estoy, de pie. Así es. Y el agresivo no. Ay, el agresivo, qué bruto. El agresivo actúa desde la parte irracional, desde la parte animal. Se convierte en animalito. Corre, acarrea, chifla. Y por ese miedo, en lugar, le digo, la línea es tan delgada, profe, que cuando actúa, él cree que actúa en defensa. Él cree que actúa por protección, cree que actúa por hacer bien. Pero los resultados de actuar con agresividad terminan... No tiene control. No, no hay control. Porque incluso ella hasta puede perder su vida. Y terminan en daño, daño a él mismo y daño a todos los que lo rodean. Así que hay que tener cuidado. A ver, yo creo que vamos a tener que seguir platicando. A mí me gusta mucho el tema de la valentía. O sea, pero qué es ser valiente. No es decir, ándale, nomás contéstame y te voy a dar. No, no, no. Eso no es valentía. Eso es cobardía. Y fíjense, todo lo que implica la valentía en nuestro cuerpo. Dijimos que la valentía se encuentra en el riñón. Pero el riñón alimenta al hígado. Ándale. La valentía alimenta la solidaridad. Porque la solidaridad es el valor que está representado por el hígado. Por el hígado. Ok. Cuando la gente se hace solidaria con una vecina que le está faltando algo, ándale. Háganse las valientes y a sacar adelante a la otra persona. Fíjese cuántas cosas podemos desencadenar. Qué bonito. Yo no me había fijado en que cada órgano también tiene su valor. ¡Claro! Yo me había quedado en sus enfermedades. Ahora vamos a empezar a sanar. No, no, no. Cada órgano tiene sus dos caras. Claro, claro. Entonces son unos riñoncitos así para los cobardes. Para que tengan más valentía. Mire. Y un hígado. Hay quienes, hay algunos médicos que utilizan algunas micro dosis que les voy a platicar qué es una micro dosis. A ver. ¿Había escuchado usted ese término micro dosis? Sí, le había escuchado. Micro dosis. Micro dosis. Muy bien, a ver. Pues bueno, hubo un médico mexicano. Es que les digo que hay tantos médicos mexicanos, profe, de los que deberíamos estar tan orgullosos. Claro, claro. Pero sabe que como se han salido un poco de lo convencional. Lo sacaron del catálogo. Entonces se han convertido en las ovejas negras. Gracias a Dios. Y. Que también tiene su función, la oveja negra. Claro. Yo trabajo casi con todo, yo siempre trabajo con ellos. Y entonces pues han. Esa es una oveja negra. Han hablado mal de ellos, los han desprestigiado. Por miedo. Es que les tienen miedo. Todo lo que brilla da miedo. Volvemos al miedo. Volvemos al miedo. Le platico lo que es la microdosis. Y quién la creó. A ver. El doctor que la creó fue un médico mexicano que se llamó Eugenio Martínez Bravo. Y así lo pueden encontrar. Les digo, no se quede con lo que yo les diga. Búsquelo ahí en internet. Gogleelo porque. Microdosis. La microdosis. Eugenio Martínez Bravo. Bravo. Muy bien. Entonces, fíjese lo que lo llevó a él. Y fue el miedo. Mira. Fue el miedo lo que lo llevó a ser valiente. El miedo fue el maestro. El miedo fue el maestro. Ándele. Porque el miedo también lo pudo haber paralizado. Sí, sí, pero le dio más vuelo. Pero entonces lo utilizó como lección de vida. Aprenda usted también allá en casa. Todas las cosas que le sucedan, tómelas como lecciones de vida. Claro. Ya no sea tonto y utilice las cosas como pretexto para seguir sufriendo. Que no se le queme la tortilla. O para seguir enfermo. Sí. Muy bien. ¿Y luego qué hizo? Pues resulta que este médico, profe, pues era un médico así de pueblo, así de raza, así de... De arraigo. Sí, sí, que le gustaba ayudar mucho a las personas. Pues en algún momento hubo una cuestión con el pueblo y tuvieron problemas legales y él pues andaba defendiendo al pueblo. Sí, cualquier semejante con la realidad es pura coincidencia. Pues sabe que cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Pues entonces, pues que, órale, todos con sus chivas y vámonos, los encerraron a todos, profe. Ah, por revoltosos. Por revoltosos. Ya ven. Así es que, híjole, Dios nos cuide, Dios nos cuide, porque también somos muy de esos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces... Ahora nos quiere mucha gente. Si de pronto sucede algo, ya saben. Saludo al cerezo. Ahí me dejan una colcha, ¿eh? Ya les llevé varias. Sí. Pues resulta que los encierran. Y ya sabe que el que no era culpable resultó ser culpable y resultó, ¿verdad? Y el culpable inocente. Y el culpable inocente. Mira, ¿qué cosas? Cosas que no suceden. No, no, aquí no. Eso no pasa nunca. Pues, como supieron que era médico, dijeron, pues bueno, como aquí están todos enfermos, pues tú los vas a curar. Pero nada más tenemos estas pastillitas. Con esto tú tienes que curar a todos los que están aquí. Y puede que se muera. Entonces, desde el miedo... Fíjese cómo el miedo llevó al doctor Eugenio Martínez Bravo a sacar lo mejor... ¿Y qué hizo el hombre? ...que había en él. Pues se convirtió en científico. Ah, gracias a la pregunta esa. Si no lo hubieran encerrado y no hubiera estado en esas circunstancias... El señor no. No hubiera habido nada que lo empujara a tener que crear algo. Pues sí. Entonces él dijo, a ver, ¿cómo le voy a hacer? Porque si tengo 300 personas enfermas, pero tengo 10 pastillas para quitarles esa infección, para quitarles ese dolor, para quitarles esa inflamación, ¿cómo le voy a hacer? Pues él descubrió, profe, que se podía hacer una fórmula a base de alcohol comestible que viniera de maguey puro o de caña. Ok. Que se podía poner una cantidad adecuada de agua destilada, de agua purificada, de agua limpia para poderse tomar. ¿Alcohol y agua? ¿Alcohol y agua? Y que podía poner una dosis de esa pastilla que era antibiótico, que era antipirético, que era analgésico y que si lo agitaba hasta 300 veces, que eso es lo que lo hace distinto a las dosis de homeopatía. La cantidad de veces que se agita. Entonces él dijo, si lo agito entre 250 veces y 300, potencio esa función y entonces vuelvo a hacer otra fórmula. A eso él le llamó base. Una base. Usar la dosis que tendría que usar una persona en el día. Ok. En otro frasquito le vuelve a poner una cantidad adecuada de alcohol, otra de agua y con 12 gotas de ese frasco que él preparó, se dio cuenta que podía sacar micro dosis o fracciones equivalentes a la dosis del medicamento que estaba utilizando y que con el hecho de poner dos gotitas arriba de la lengua cuatro veces al día, hacía la misma función que si usaba la pastilla original. Pero aparte, descubrió que no solamente les ayudaba a hacer la misma función, sino que ya no provocaba efectos secundarios como las pastillas. Ah, pues claro. Muy bien. O sea, si esa pastilla generaba gastritis, ecolitis, ya no había esos efectos secundarios. Qué interesante. Mira. Entonces, claro, ¿usted cree que esto le iba a convenir a las industrias farmacéuticas? No. Claro que no. No. ¿Te imaginas este con puras gotitas andaba levantando al pueblo? Claro. Y de esa manera fue como él, desde el miedo, se convirtió en científico, creó algo que ayudó a toda esa población. Mira. Y pues ese legado ha quedado hasta el día de hoy. Y hoy en día se tienen que tomar certificaciones especiales para poder realizar estas micro dosis. Muy bien. No se trata nada más de que vamos a hacerlo ya. Así que gracias al doctor Eugenio Martínez, bravo. Así es. Voy a sacar su foto y la voy a poner en mi oficina. Hágalo. Si tenemos a otros, bueno, a otros personajes. Bueno, nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Tengo poco tiempo que me cambié esta gasolinera. ¿Y has notado cierta diferencia? Sí, me da más rendimiento en mi vehículo. Me dan litros completos. Siempre me marca el mismo rendimiento. Me sube conforme debe ser en mi tanque. Y sí me siento muy a gusto. Siempre vengo aquí. Pues sí me gusta como atienden todo. En Pemex la gasolina rinde más. Cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros. Lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. A la mitad de la jornada, el acontecer está en su punto máximo. Compartimos la noticia mientras tú compartes la hora de la comida. Detenemos lo más reciente del acontecer diario de las voces de quienes generan la noticia. La información directa de la calle a tu pantalla. Soy Siboney Alvarado. Y yo, Francisco Liñán. Y te esperamos desde lunes a viernes a la una de la tarde. En Telezócalo, Respertino. Super Channel 12, el canal de las noticias. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que leerás el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada. Porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano. Y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales. Y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí. Brindándote lo mejor. Haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Bueno, pues continuamos aquí. Oigan, genial toda la información que nos está dando el doctor, ¿verdad? Así como para sentirse más orgullosos de quienes somos. Mexicanos. Fíjese nada más. Oye, ¿de dónde era el doctor? De México. De México. De la Ciudad de México. Así es. Es lo que es la ignorancia. Uno mismo aquí sin saber los valores que tenemos. Pero pues bueno, eso es aprender. Así es. Y pues imagínese lo aterrador que debió haber sido, pues, haber estado encerrado y decir, tienes que curar a todos esos porque no te vamos a dar más que eso. Entonces, lo aterrador que es para usted en casa, tener que tomar decisiones que lo lleven a rutas distintas. Y muchos, muchos, este, quizá no han estado en la cárcel, no hemos estado en la cárcel, aún, ¿verdad? Pero, ¿qué dices tú? Me siento encarcelado de mi tristeza, de mi soledad, de mi pena, de mi dolor, de mi vacío. Pero eso mismo te hace renacer. Sí, tomar decisiones valientes nos hace tomar caminos distintos. Ahí está el miedo. Y lo único que te paraliza, lo único que no te permite ser feliz, desarrollarte, sentirte vivo, es el miedo. Claro. Solamente es el miedo. Pero, ¿sabes el miedo a qué? O sea, identifica cuál es tu miedo. Mira, hay gente que ya no quiere estar en un empleo. Ese empleo lo hace sentir infeliz, inferior, incómodo, cansado, fastidiado, aburrido. Ya no le parece. Ese empleo ya es pesado para él acudir a ese empleo. Pero, no pueden ser valientes, no pueden darse cuenta que para dejar ese empleo, entonces, tengo que tomar una ruta distinta. Ah, claro. Y quizá prepararme en lo que sí me gusta. Estudiar, quizá pagar un curso para certificarme en algo, para, pues, dominar otras destrezas. Sí, sí, sí. Porque estamos tan acostumbrados a esa rutina, que, aunque esté hastiado de lo mismo. No tengo fuerza para acudir. Ya estoy aquí. Y, ¿cuántos no están hastiados de esa relación de matrimonio o de amistad en la que no se sienten amados, en la que no se sienten respetados, en las que no se sienten valorados, pero, me detiene ahí una casa, que si me voy de aquí, pierdo mi casa, y no estoy dispuesto a dejarle al otro la casa. Fíjate. Y preferimos, después, actuar desde la agresividad. Sí, pues, eso es autoagresividad. Sí, y empezar una serie de discusiones para pelearnos esa casa. ¡Qué bárbaros! Y eso nada más hablando de una cosa material. Sí, sí, sí. Pero imagínese cuando empezamos a actuar, desde los hijos, mi trabajo, mi familia, mis vivos y mis muertos. Ya no vas a ver a tu hijo. Ya no te vas a poder acercar aquí, ya no te voy a permitir que los veas. Tienes una ley de restricción. Y eso, tomar esa ruta requiere mucha valentía para decir, voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar, pero empiezo a sentirme vivo, empiezo a sentirme de provecho, empiezo a vivir la vida. Claro, claro. Yo creo que eso es bien importante. Hay gente que hoy se levantó pensando de que hoy voy a agarrar el toro por los cuernos. Hoy, y empiezan. Ahorita voy a firmar los papeles que tengo cuatro años de no firmar. Hoy voy a pagar lo que no he pagado. Hoy voy a cobrar lo que no he cobrado. Y ándele. Y empezaron a tomar actitudes de valentía y van solitos. Sí. Porque también a veces hay gente que habla mucho, pero no hace nada. O sea, nomás están hable y hable y hable y hable, pero no hace nada. Así que hablen menos y esa energía que están vaciando en el hablar, mejor guárdenlas para el momento en que van a ejercer ese poder. Así es. Bueno. El riñón, dijimos que alimentaba al hígado. Sí. Quienes están haciendo ahorita un curso de medicina china que estoy impartiendo, profe, van a entender muy bien esto de cómo el riñón alimenta al hígado, pero a la vez el riñón es alimentado por el pulmón. Ok. Entonces, pulmón representa un valor que es la empatía. Mira. Fíjese qué bonito esto. Lo que necesita el mundo ahora. Y recuerde que en un programa pasado dijimos que la empatía no solamente era, ponte en los zapatos del otro. No. Era, ayúdale al otro a comprarse otros zapatos. Eso, eso. Ayudar, colaborar. Oye, bueno, pues con eso nos vamos. Luego me dices cuál es el valor que acompaña al corazón. Muy bien, claro que sí. Vale. Y pues nosotros vamos a ir a un corte. Yo no sé si usted va diciendo ahí su árbol conceptual, pero bueno, aquí vamos aprendiendo junto con el doctor y el doctor con todas estas cosas. No hay que ponerlas en práctica. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Núoderm. Dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Núoderm. Dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras. Distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza. Espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma. Para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels. Caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in. Cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in. Un lugar especial para tu evento especial. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza X, H, I, K en el noventa y seis punto siete de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser a tu y yo. Dije quién, quién sería. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo noventa y seis punto siete con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. En Coahuila, regreso a clases seguros. Papás y mamás, ayúdanos a que las clases presenciales continúen. Sigue respetando todos los protocolos de sanidad que establece la institución. Y recuerda, si tu hijo o hija presentan síntomas de COVID o estuvo en riesgo de contagio, avisa a la escuela. Es por su bien y el de todos. ¡Fuerte Coahuila es! ¡Fuerte Coahuila es! Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mensaje allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, llamo allá. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Oigan, estamos aprendiendo mucho, ¿eh? Así que póngale atención a todo lo que diga el doctor. Mire, yo aprendo todos los días, todos los días, de todos mis pacientes, yo aprendo tanto. Así es, ¿verdad que enseñan? Muchísimo. Los niños, los jóvenes, todos. Mire, me impresionó mucho, profe, un caso en el que una persona llega toda, dice, no le voy a decir que me duele, porque me duele todo. Ya no sirvo para nada, yo me siento muy mal todos los días, yo... Y resulta que este señor había sido abandonado por la mamá y dejado en un internado. Ok. Dice, yo nunca supe lo que era un abrazo de mamá. Claro, el abrazo de la madre es especial. Pero fíjese qué delgada es la línea en la que si a mí me pasó eso, ¿qué esperaríamos que hiciera esta persona ahora con sus hijos? Que los abrazara y que dijera, ¿sabes qué? Esto que me tocó vivir a mí me sirvió de lección para darme cuenta lo importante que es que papá y mamá abracen a sus hijos. Pues, ¿qué cree que es lo que hacía? ¿Qué hacía? Rechazaba los abrazos de los hijos. En lugar de alimentar. ¿Cómo cree usted que él no iba a tener toda esa consecuencia de dolores, inflamación? ¿Y sabe qué? Estudios y estudios y estudios de laboratorio y de sangre, no tienes nada. Pues no, no tiene nada. El alma y el corazón. Cuando su medicina, dicen en verdad, su medicina. ¿Qué era la medicina? Son los abrazos. Claro. Y luego, como pretexto todavía, viene el que, no, es que por el COVID no los puedo abrazar. No, sí. Hay mucha gente que se quedó atrapada ahí. O sea, ya. Que no... Dele la vuelta a esa página. Que no cunda el miedo. A todos nos va a dar el COVID en algún momento. Fíjese. ¿Sabe qué es lo único que nos hace diferente? Por más que corra uno, lo va a alcanzar. Que algunos nos suplementamos y otros no. Algunos seguimos haciendo nuestras vidas con tranquilidad, con honestidad, con respeto, con alegría. Y otros siguen haciendo su vida desde el miedo, desde la limitación, desde la represión, desde la angustia, desde el coraje. Qué barbaro, yo no sé por dónde, de por qué lado se está cuidando usted, con qué carita va. Y siguen sin alimentarse adecuadamente, sin tomar agua suficiente. No, dejan el frito. No, dejan el frito. El frito y esos líquidos gaseosos. Bebidas carbonatadas. Usted hace la diferencia. Yo quiero preguntarle esta mañana. A ver. Y que usted, híjole, si los pudiéramos escuchar, Rubén, sería padrísimo poder escuchar las respuestas. A ver qué día hacemos una conferencia allá afuera. A ver, nos buscamos un hotel. Claro que sí. Hay varios amigos que nos ofrecen. Ah, pues aquí la misma casa también. Estaría padrísimo. Todos los días, albanzando la vida, allá nos vemos. No puedo decirle el nombre, porque no me lo he autorizado. No, y sabe que... Almorzando con el doctor. Y estaría padrísimo poder hacer como que una reunión de, ¿cómo se dice? De mesa de... Sí, sí, una mesa redonda. Una mesa redonda con todos los que participamos en el programa todos los días de la semana. Mándele, mira. ¿Qué les parece a todos los compañeros que nos estén escuchando? Que por aquí digan, sí, 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 sí queremos. A ver. Ah, Nena Cardoza, te manda saludos. Ay, saludos, claro que sí. Un abrazote. Sí. Y la familia Zapata, profe Rafaelita, le manda un abrazo. Ay, la Rafaelita, la Rafaelita. Ya conozco a Rafaelita, yo también, ya la conozco. Pregúntese, porque ya con esto nos vamos a ir. A ver. ¿Está dispuesto a seguir viviendo su vida, el resto de su vida, así como la está viviendo en este momento? Se mira viviendo el resto de su vida, como está viviendo en este momento. Eso es lo que usted quiere, pues la clave está en que reconozca qué es lo que en realidad usted desea para usted. Ahí está. Y ser valiente es atreverse a abrir sus alas y tener la confianza plena en que va a poder volar. Claro. Eso es ser valiente. Nada más fíjese en mí con quién se junta, porque luego azotan y todos hechos bola. Así que. Ay, Dios mío. Oye, que ¿dónde estás? Porque toda la gente te quiere, pues te quiere consultar. Muchísimas gracias. Yo también. Aquí en Piedras Negras. Aquí en Piedras Negras. 878-124-5007. ¿Dónde? Colonia Buenavista Sur, calle Corpus, número 1507. Muy bien. Ahí me encuentro. Así que ya saben, saquen su cita porque va a estar así. Gracias a Dios. Gracias a Dios, así estamos siempre. No, y la gente queremos aprender, todos queremos estar sanos. ¿Quién quiere estar mal? Nadie. Así que vámonos para arriba. Y gracias, Doc. Gracias por todo lo que nos vienes a enseñar. Gracias a todos. Y les agradecemos mucho. Y un saludo a Nava, a toda la familia que nos está viendo. Y pues de todo Piedras Negras y los cinco manantiales. Esto ha sido todo por hoy en Abrazando la Vida. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.